Hola, ¿cómo están? Gentita preciosa, yo soy Mario Destroyer, tu streamer tryhard de confianza que te ayudará con el abismo de manera fácil y full free to play. Y si no puedes, recuerda que en mi canal de Twitch hago abismos gratis a mis seguidores. En este video optimizaré la cuenta de un seguidor, haciendo ajustes, ordenando sus artefactos y armas para que sus personajes estén más fuertes y la cuenta sea mucho más fácil de jugar. De tal manera que cuando el dueño de la cuenta vuelva a jugarla, pueda notar los cambios y se sienta más fuerte. Esto, claro, dependiendo del nivel y la cantidad de artefactos en la cuenta. Si alguna cuenta de las que presentaré se parece a la tuya, puedes usar esto como una referencia o guía para mejorar tu propia cuenta. Por favor, toma mis videos como una recomendación y no como algo obligatorio. Dicho esto, empecemos. A ver, vamos a ver qué tenemos en esta cuenta. AR58, ok. Song Lee tiene que ir abajo. También puede ir Shogun Raiden abajo. Bueno, esto no estaría mal tampoco, ¿eh? Hay muy poquitos personajes, ¿eh? Creo que esto, podría utilizar esto para pasarme este abismo. Lo malo es que no tiene Chebrius, pues. Si tuviese Chebrius, estaría genial. ¿Sabías que Song Lee baja resistencia 20%? Pero aparte de bajar resistencia, puede romper escudos Geo. Entonces, también puede. De hecho, en vez del Tabibito, Yao Yao. Mucha gente se olvida de que Song Lee baja resistencia, así que... Digamos que es como una Chebrius pocha para este punto. Pero aparte podemos romper escudos rápido, así que... Está bien. A ver, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos con la Yao Yao. ¿Qué es lo que tiene la Yao Yao? La Yao Yao tiene Favonius. Vamos bien. Tenemos Recuerdo del Bosque. Vamos bien. Reloj de recarga. A la bestia. Encima es un reloj de recarga demasiado bueno para ella. O sea, podrías ponerle un reloj de recarga a Pocho y darle este reloj de recarga a alguien más. Porque este reloj de recarga es 24, 10, 25, 11, mejor dicho. Es demasiado reloj para Yao Yao. Ponle un reloj de recarga así, Pocho, y listo. No tiene constelaciones. 1, 4, 3. Está bien. Tenemos que esforzarnos, ¿sabes? Porque igual el daño nos puede costar un poco. Sin Q tiene espada de sacrificio R4. Tenemos 2 y 2. Constelación 6. Talento 2, 9, 10. 200 de recarga. Está bien con una espada de refinamiento 4. Está bien. Y el Anko Aqua Simulacra. Ya, no está mal. Y ese 1. Ok. La Kuki está full maestría con sueños saurios. Puede ser un poco más de maestría, pero tampoco es que vaya a ser mucha diferencia en este momento. Sobre Yilan hay algo que no me cuadra. 171 de recarga es muy bonito para un doble hidro, pero por si acaso prefiero llevar una Favonius. No tiene Favonius. Bueno, con lo que tenemos en Yaoyao puede ser. 2 y 2 a Kuki. Ah, es que acuérdate que Kuki con sueños saurios consigue 150 más. O sea, en realidad tiene 940. Tiene 1040 en realidad. Porque como hay personajes de otro elemento, por cada personaje de tipo elemental distinto, el portador de este conjunto la maestría aumenta en 50. A ver, Song Lee tiene Borla Negra. Tenemos vida, vida. Mira, acá hay un error, por ejemplo, en Song Lee. El daño geo. El daño geo no es necesario en Song Lee. Se le pone vida. Y en lo que respecta a la tiara, está bien la prop, pero en ese caso hay que llevar Favonius. Pero como Favonius ya la está usando la Yaoyao en el otro equipo, pues le voy a poner más vida. Porque no vamos a ocupar una Favonius. No tiene mucho sentido. Listo, tenemos entonces 52k de vida. Bennett, aquí la Favonia. Tenemos nobleza con reloj de recarga. Bueno, esto da igual en realidad. Podría ser aquí porcentaje de vida. Veo que tienes varios artefactos ya. Aunque, bueno, no tienes nada en realidad. Lo voy a dejar así. La recarga como queda, 200. O sea, por lo menos el arma está subida en 90. Eso está muy bien. En cuanto a los artefactos, te digo, esto estaría mejor vida o... Bueno, el daño piro también está bien, pero son 5 piezas. Así que... Tenemos Bennett C2. Talento, 1-9. 1-6-9. Ya. La Xiangling. Ojalá que la Xiangling tenga C4. Ahí menos mal. Tenemos la captura. Ok. 2-10-12. En este caso, no nos conviene llevar maestría elemental. Nos conviene el ataque. Porque vamos a estar haciendo sobrecargas. Y la probabilidad crítica está bastante bien. La Shogun Raiden tiene su arma. Tenemos... Reloj de recarga por ahí. A ver cómo nos queda. Ah, pero ya tienes bastante recarga, ¿no? ¿Cómo has conseguido tanta recarga? Espérate. ¿Cuánta recarga tienes normal? 257. Bueno, por los 13 de Pro. Mejor balance. 28-7. Eso está mejor para la Raiden. El daño electro está genial. La probabilidad crítica con daño crítico. A ver cómo nos queda. 73-134. Me gusta mucho más. Oye, tienes buenos artefactos, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal nos va. A ver. Vamos tirando elemental por aquí. Elemental de SingQ. Ulti de SingQ. Elemental de la Cookie. Elemental aquí de Yelan. Ulti de Yelan. ¡Pero Agua, Agua! ¡Tú eres ballena! ¿Tú pa' qué quieres hacer Hyperloom? Si el Hyperloom es para... Para gente humilde. No. Tú eres el... Tú eres el Agua Agua... Que es ballena, ¿no? Ah, ya. Porque está divertido el equipo. Dale, dale. Sí, llegas a tiempo. Llegas a tiempo. A ver. Elemental de Shogun Raid por aquí. Ulti del Bennett. Elemental del Bennett. Ulti de Xi'an Lin por acá. Elemental de Xi'an Lin. Nos ponemos el Escudo del Songlin. Y Ulti de Shogun Raid por acá. Bueno, de una rotación... Y media casi, ¿no? Me falta... Un poco más de tiempo, ¿eh? Muérete ya. Es tiempo exacto, ¿eh? Pégale crítico. Pégale crítico. Ah. Xi'an Lin, pégale, por favor. Mátalo ya. No seas así, Xi'an Lin, por favor. Muchiseta, ¿no podías escoger otro momento? ¿No te das cuenta que era difícil? ¿Qué? ¡Qué pesado! ¿Qué eres hoy? ¡Qué pesado! Es una cuenta que tiene el daño, pero... Igual es complicado porque es justo, ¿no? Porque si tuviéramos a Najida, obviamente que la primera parte hubiera salido en un minuto nada más. Nos demoró 30 segundos más porque no tenemos tanta aplicación de dentro. Pero por eso es que este equipo no es tan bueno. Es mejor Najida. A ver, vamos por acá. Ya, ¿cómo sería esta parte? Elemental Shogun Raiden aquí. Ulti el Zongle. Reventamos esto. Recargamos energía. Nos falta una partícula. Mi Silone no pega tanto. ¿Qué hago? Re-roll de cuenta porque Silone no pega. No sé por qué está haciendo pegar con Silone. Oye, este equipo va bastante bien. Aunque me hubiera esperado un poquito para romperle el escudo, la verdad. Bueno, algunos golpes se llevó. A ver, 8 minutos con 17. Pegamos crítico de 140k. Perfecto. Ay, ¿por qué estoy saltando? Me confundí. Perdón. Ya está. A ver, vamos con esta parte. ¿Qué había acá? Ah, estos enemigos, ¿no? ¿Sabían que se puede tirar un cargado de Yelan cada vez que tira su elemental por ahí? Un cargadito así potente y eso aplica a Hidro. Ok. ¡Gracias! ¡Pum! ¡200k! ¡Mario es Shogun Raiden C2! No, es Shogun Raiden C0. El enemigo está con baja resistencia. Por si acaso aviso, ¿no? Siempre hay alguien que se despista. Oye, no te vayas tan lejos. Es que quiero pelear contigo y no te dejes. ¡212k! Está bien, ¿no? Es que tiene la resistencia baja. Los milagros de la baja de resistencia. Yo por eso les he dicho, es muy importante que sepan qué personajes bajan resistencia. Uy, ¿se revienta esto? ¡Qué fácil! ¡Te regalaste! ¡Te regalaste! ¡Te regalaste! ¡Pum! Ya está. Bueno, hemos revisado tu cuentita. Viste que nos hemos podido pasar el abismo. La primera parte ha sido difícil. No te voy a mentir. No voy a decir, oh por Dios, ha sido fácil. No. La primera parte era difícil. Igual lo hicimos al primer intento. Pero si quieres ir mejorando más tu cuenta. Pues te recomiendo más variedad de personajes. Sigue sacando más personajes. Pero que traten de encajar con lo que ya tienes actualmente, ¿no? Ve sacando más personajes. Por ejemplo, un Arlequino. Un H-Brius también. Como ven Super para sobrecargas. Te recomendaría también subir los personajes que tienes. Más que todo para el teatro. Porque, en realidad, tu cuenta está bien. De manera free to play, está bien. Les recuerdo que, pues, no fue por constelaciones. ¿No? Entonces, sigue mejorando tu cuentita. Al 70 los personajes. Y saca lo que te gusta. Que las protogemas del abismo es para eso. Para sacar el personaje que nos gusta. Ahí te dejo tu cuentita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!